De la mañana con 18 minutos, Estados Unidos está vigilando el avance de la caravana de migrantes. No hay ninguna duda que es importante y seguirá siendo importante este tema. Y aquí hay que manejar, bueno, las dos áreas. La ruta y el peligro que representa ahora aún más. No es lo mismo esta caravana que la otra. ¿Usted cree que la tiene más difícil esta? Esta, sí. Sí. Porque hay compromisos de países y aquí se va a probar cuál es el compromiso y convenios. Convenios. Ahora es bien difícil detener una masa humana. Así que se vuelve violatorio también a los derechos humanos. Las últimas estadísticas hablan de que son cerca de 3.000 personas que van en esa caravana. Y cometeríamos un grave error también, no decir los peligros que representa. Ah, no, son múltiples. No, pero se los hemos dicho, don Eduardo, aquí. Sí, pero hay que insistir, hay que insistir. Pero, aunque uno insista. Y otro detalle que hay que insistir. No, es que hay que decirle a la gente, si no tienen necesidad de irse, no se vayan, no se expongan, no se arriesguen. Y no expongan a los menores. Y no expongan a los menores. Así es. Bueno, pero son más de 3.000 inmigrantes hondureños de la nueva caravana que buscan llegar a Estados Unidos y que van avanzando por Guatemala en medio de controles de policía local y la supervisión de funcionarios migratorios estadounidenses en zonas aledañas, en puntos fronterizos. O sea, multiplicado la presencia de funcionarios de migración de Estados Unidos en puntos o pasos fronterizos entre México y Estados Unidos. Como usted lo decía, complicando aún más la situación de estos migrantes. Y lo que hay que decir también, aunque otros se enojen, es que la inmigración no son las hondureñas. Hay, mire cuántos venezolanos han salido de Venezuela. Venezolanos en Colombia, venezolanos en Estados Unidos, venezolanos en Brasil, en Argentina, nunca antes visto nicaragüenses que se van para Costa Rica. Hay cualquier cantidad de nicaragüenses en Costa Rica, hay cualquier cantidad de personas, bueno, en África se da mucho hacia Europa. La inmigración, bueno, cada quien busca donde cree que puede estar mejor. De aquí hay inmigración también a España. De Ecuador, usted va a España y encuentra en cada paso que da, encuentra un ecuatoriano. La inmigración es mundial, los problemas se registran en todos los países, lo que pasa es que actualmente estamos viviendo una crisis humanitaria en Honduras por la salida masiva de compatriotas que han tomado el valor de irse juntos por diferentes circunstancias. Pero también hay un detalle, lo que pasa es que hoy se han ido así, pero siempre hondureños se han ido a diario. Y eso es lo que también en el balance tiene que darse. Debemos reconocer. Bueno, pero seguimos con más noticias. Eh, otra noticia.